esta epopeya de la elección del presidente que fue confirmado. Bueno, primero que nada les voy a mostrar un poquito. Voy a girar al señor director ahí. ¡Qué lindo día! Este es el paquetísimo, adivino, el paquetísimo barrio. Voy a girar ahí, esto se llama Plaza Biarritz. Voy a girar un poquito más hacia atrás. Está Punta Carretas, el shopping más importante para mí, para mi gusto de Montevideo. Estamos aquí en el barrio de Punta Carretas, Focitos Punta Carretas, muy, muy cerquita de la playa. Bueno, contarles de que ayer, recién sobre el mediodía, fue confirmado a través de un tuit del candidato, el ingeniero Daniel Martínez, confirmando de que felicitaba, de alguna manera, al presidente electo, el doctor Luis Lacalle Pou. Y el doctor Luis Lacalle Pou, en el día de hoy, realizará un acto, digamos, para toda su militancia, donde presentará algunas ideas ya, algunos nombres del próximo gobierno, que empezará en el Uruguay el primero de marzo. Así que tenemos, digamos, una transición larga de tres meses. Contarles también de que el próximo lunes va a ser recibido por el actual presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, recibirá a la fórmula ganadora del doctor Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Sanjimo. Una pareja joven. Sí, sí, sí. Le voy a decir una cosa. Es la primera vez que yo soy más viejo que el presidente. Tiene 46 años el presidente. Así que en algún momento que me mire mal es decir, momentito, señor presidente. Jovencito. Jovencito, respéteme. A ver, usted, usted purrete. No, no, hace bien, hace bien en el Uruguay un presidente joven. Viene también con un gabinete joven de hombres de entre los 50 y 55 años. Pero hay más o menos algunos nombres que han trascendido hasta ahora y que los iremos conversando. Sé que hay una conversación que se mantuvo con el Paraguay. Todavía no ha sido oficial, pero nosotros sabemos extraoficialmente que ya hubo conversación con el presidente Mario Abdo Benítez que seguramente estará acá para la asunción del próximo primero de marzo del 2020. Así que, bueno, nosotros felices. Ya el recuento de votos observados que era un poco la discusión arrojó ya en los primeros datos que continúa la tendencia de las elecciones nacionales como ocurre siempre. Si los votos observados no te cambian la elección, salvo en algún distrito, en algún circuito que pudiera haber cierta preferencia por alguno de los candidatos, pero en la suma de los votos observados no te cambian la tendencia que viene en general de las elecciones generales. Bueno, así que nosotros felices tenemos nuevo presidente. ¿Costó mucho? ¿Llegó bien? ¿Es querido? ¿O cuál es la situación ahí? No, 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 no. Es de una familia, de un linaje. Su papá también fue presidente de la República. Su bisabuelo, digamos el hermano de su bisabuelo también, pero la familia, ellos son descendientes de la familia Herrera. Los Herrera acá son una familia que ha estado en la vida política e institucional del país durante muchas generaciones. Es un presidente que se formó al lado de un grupo del Partido Nacional. Fue diputado hace 20 años que es diputado. Es decir, que ha sido un hombre que la ha luchado. Fue candidato a presidente en las anteriores elecciones y perdió frente a la República. Y de la primera dama, ¿qué sabés? Porque no suele sonar mucho el nombre de la primera dama en Uruguay, ¿verdad? No, la primera dama, la esposa del presidente, la señora Ponce de León, también proviene de una familia de abuelengos políticos. Su papá y sus tíos han estado siempre en algunos cargos importantes a lo largo de los años. Es también una chica joven de 40 años, ellos tienen dos hijos. Es decir, que va a ser un papá presidente con niños de, creo que tienen 12 años, 10, 12 años, por ahí tienen los hijos en la calle. Lo mismo que le pasó a él. Su papá, el doctor Luis Lacalle Herrera, fue presidente a los 47, 48 años y él era chico. Se repite la historia. Se repite la historia. Así que, bueno, bienvenido, señor presidente de la República. Bienvenido, que sea con éxito y que sea lo mejor para el país. Con mucho éxito para el país y que estemos cada vez más integrados a la región, que es lo que nosotros queremos. Así que, seguramente, en algún momento, cuando venga el presidente paraguayo o cuando viaje el presidente de Uruguay, yo estaré también ahí recorriendo con ustedes esas instancias. Antes trataré de viajar. Les prometo que estoy haciendo lo imposible para viajar la semana que viene, ir a visitarlas a mis mañaneras y tomarme ese tereré que me prometieron ahí. Hace como dos meses me están prometiendo un tereré. Y la reunión de los viernes. Sí, me parece bien, Gustavo. A nosotros nos encantaría. Si se da todo y está todo ok, te reesperamos. Claro, claro que sí. Bueno, el último chimentito les voy a decir. Un escandalete ayer en Buenos Aires con la llegada del hijo del gran jugador argentino, Canilla, este chico que está como, no sé qué le pasa. O sea, llegó ayer al aeropuerto, sí, de Ceisa, y había un equipo de Dandel, digamos, de la producción de Ángel de Brito, esperándolo, como hacemos siempre, cuando viene un famoso y nosotros lo esperamos en el aeropuerto. Recuerden ustedes que el pájaro Canilla está en una relación con esta chica Bonelli de 23, 24 años. Hay un rumor muy fuerte en la Argentina, yo diría 90% de confirmación, de que podría estar embarazada, por tanto, capaz que al chico Canilla le está viniendo los celos de hermano. Así que había un equipo de Ángel esperándolo en el aeropuerto, hicieron un escándalo, le pegaron al periodista, le pegaron al camerama, bueno, esos escandaletes que... Qué mal se portaron. ¿Cómo se llama el hijo? Alexander, Alexander Canilla. Alexander, y su hermana, recordame el nombre de su hermana, Charlotte. Ah, Charlotte, Charlotte paquetísima, Charlotte Canilla. Son los hermanos polémicos. Empezaron siendo divertidos, ya no es divertido esto que hacen, puede uno educadamente, a mí me ha pasado en infinidad de ocasiones que uno llega y viene famoso y le dice, no, mira, no quiero hablar del tema, bueno, listo, con eso es suficiente. Y yo digo, bueno, ahí lo vimos, no quiero hablar del tema, pero ya, digamos, agredir a un laburante, es un laburante, no está bueno, creo que lo hace también para generar esto, generar que nosotros hablemos, generar polémica de un chico de muy pocas luces, incapaz de generar nada interesante artísticamente, incapaz, sí, claro, no tengo la menor duda, lo único que hace es generar escándalo y seguir colgado al éxito de su papá y su mamá, que ha sido una mediática desde hace 30 años, que también esas luces se van apagando, porque ya no hay nada nuevo, ¿qué más va a contar Mariana Anáñez? Más que el escándalo este que están ahora, que se paran la fortuna, que la casa de Marbella, que la otra casa de no sé dónde, que los tres departamentos de Puerto Madero. Muy forzado todo ya, Gustavo, muy forzado. Aburridísimo, aburridísimo, así que simplemente les comenté eso, que fue el chimentito que está corriendo acá, estamos detrás de una información importante, que si se confirma en el fin de semana, algunos lo tendrán ustedes. No quiero decir más para hablar, ningún paparazzi. Y aparte llega el fin de semana y famoso que van, algunos famosos, por unos días a punto a Uruguay, bueno, seguro ahí las cámaras del mañanero, Gustavo. Gustavo estará captando todo. Lo único que le voy a decir que aparentemente es una segunda luna de miel. No le digo más nada, no le digo más nada. Es un reflejo de años descansados. Esperamos siempre, Gustavo. Mis reinas, mis reinas, el lunes tendremos entonces la reunión oficial entre el presidente electo y el actual presidente, el doctor Tabaré Vázquez, en el edificio de gobierno, así que seguramente tendrán algunas imágenes que compartiremos con ustedes el martes. Y así seguirá nuestra historia, este lazo a distancia entre el Uruguay y el Paraguay. ¡Qué genial!